Hola a todos, somos Aitor y Joana y venimos del Centro de Formación Profesional de Arnani. Y en este vídeo os vamos a explicar nuestra buena práctica. Sí, bueno, nuestra buena práctica es una buena práctica muy sencilla, la verdad. Lo que procuramos es poner en marcha un poquito los diferentes ciclos y grupos del cole. En este colegio lo que tenemos es un grupo de animación sociocultural, un grupo de electricidad y un ciclo de mecanizado. Entonces nuestra buena práctica se basa en poner en marcha todos esos grupos conjuntamente. Sí, entonces, ¿cómo empezó esto? Pues partimos de Agenda 21, que en este caso lo llevamos entre los dos, y el tema en Arnani era la movilidad sostenible. Entonces pensamos hacer algo relacionado a ello. Se nos ocurrió hacer unos aparcamientos de bici para luego poner en el pueblo. Entonces, en las primeras fases, por un lado estuvieron los alumnos de animación haciendo un diagnóstico a nivel de cole y a nivel de pueblo sobre los hábitos de movilidad de la gente. Y paralelo también, el grupo de diseño de grado superior de mecánica estuvo diseñando diferentes modelos de aparcamientos. Entonces, cuando ya teníamos esos dos resultados, fuimos al ayuntamiento a exponerles un poco, a explicarles lo que habíamos conseguido. Y bueno, les gustó y demás. Y eligieron un par de modelos. Y entonces, una vez que ya sabíamos qué se iba a poner en el pueblo, pues ya entraron los mecánicos a fabricar en los talleres. Sí, luego ya nos tocó un poquito a los mecánicos el llevar estas ideas, estos diseños a la realidad. Lo que hicimos fue el grupo básico de FP, pues fue el que las fabricó, de hecho, con inoxidable y soldando y todo eso. Y luego el grupo de grado medio de mantenimiento va a ser el que las va a montar junto con trabajadores del ayuntamiento por el pueblo. Entonces, la idea es, después de ponerlas en el pueblo, pues que haya una tercera fase. Sí, y luego, bueno, ya están las bicicletas, los aparcamientos, perdón, por así decirlo, los han diseñado los alumnos, los han fabricado, los han puesto. Y ya faltaría un poco, pues, explicar ese proyecto al pueblo, hacer una campaña un poco de sensibilización y demás. Entonces, bueno, es un trabajo que hacen, es real, lo ponen ellos, está en el pueblo, lo ven. Y, sobre todo, que forman parte de ese proyecto, pues, diferentes grupos. Nosotros hemos explicado esta buena práctica un poquito por dos razones. Una, la que es la que pone, digamos, a diferentes grupos de la escuela trabajando conjuntamente, como es la vida real. Al fin y al cabo, en la vida real también hay que trabajar conjuntamente. Y, por otra parte, nos parece una práctica que se puede usar en varios colegios con cualquier otro tipo de objeto. Sí, porque al final el aparcabicis es una excusa, es un objeto. Se puede hacer otro producto, por así decirlo, pero, bueno, la dinámica esa de trabajar en conjunto diferentes grupos. Y eso ha sido un poco, pues, muchas gracias. Yo quería agradecer un poco a todos que han tomado parte en esta buena práctica, pues, porque no hemos sido nosotros solos, sino un montón de gente que ha tomado parte en ello y que ha apoyado un poquito esta buena práctica. Sí, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.